Por medio de una rueda de prensa, el entrenador Miguel Ángel Ramírez se despidió de forma oficial del Independiente del Valle para la temporada 2021. El español tendría todo acordado para ser el nuevo estratega del Inter de Porto Alegre, pero al ser preguntado sobre qué le depara en su futuro del 2021, contestó de la siguiente manera. ¿Cuál es el plan para el 2021? ¿Cuándo y en dónde arranca trabajando en enero? Pues yo de momento lo que tengo súper claro es que el lunes a las 10 de la noche me pide un vuelo y el martes, si Dios quiere, estoy con mi familia, que no les veo desde las navidades pasadas y les echo muchísimo de menos. No sé qué me depara el 2021, no he decidido absolutamente nada, sí que estamos teniendo reuniones, no solo con clubes, sino yo también, con personas que me puedan acompañar en la próxima aventura, pero todavía no tengo absolutamente nada decidido porque hay un montón de factores que analizar. Yo como lo dije en una última rueda de prensa, a mí no me mueve ni el dinero, ni el poder, sino otro tipo de cosas. Y en ese otro tipo de cosas necesito estar bien seguro de los pasos que voy a dar. ¿Ustedes a dónde creen que irá el profe Ramírez? Los estaré leyendo en los comentarios. Moisés Caicedo es una de las perlas que tiene el fútbol ecuatoriano y hoy se ha ganado un puesto en la selección nacional. Días atrás, la propia dirigencia del Independiente del Valle reconoció que el jugador saldrá al final de la temporada ante las ofertas que tiene. El periodista Fabián Gallardo en Gol TV reveló que el volante de 19 años de edad tiene una oferta del Alavés de España. Dicho club ofrecería 6 millones por nuestro compatriota Moisés Caicedo. Yo tengo entendido que se va a Europa y a donde va Ramírez no es Europa, es Sudamérica. ¿Le puedo contar cuál es el equipo? Dele, por favor. ¿Lo doy? Dele, díganle. A la vez de España. Se hace rogar usted, Fabián, no sé por qué. A la vez, Arturo, a la vez. Está dispuesto a poner, le cuento la cifra, 6 millones de dólares por Moisés Caicedo. Y si la posibilidad del Deportivo Alavés de España por haber hecho una oferta concreta era convincente, desde Inglaterra se ha dado a conocer que un grande de Manchester y del mundo analiza ir a la carga por Moisés Caicedo. El Daily Record, medio de comunicación con base en Escocia, ha dado a conocer que el Manchester United analiza la contratación de Moisés Caicedo. El ecuatoriano ha gustado mucho en el entorno que trabaja junto al entrenador Ole Gunnar Solskjaer. Además, su condición de promesa y de ya haber debutado con la selección nacional de Ecuador, abre las puertas para que los diablos rojos cumplan sin problema con todas las exigencias de la Premier League a la hora de fichar extranjeros no comunitarios. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Les gustaría ver a Moisés Caicedo en el Manchester United? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Nos trasladamos a México, y es que el Cruz Azul hizo oficial este viernes el término de préstamo del ecuatoriano Jonathan Borja. Éxito Borja, muchas gracias por tu entrega, te deseamos lo mejor en futuros proyectos, señaló el Cruz Azul en redes sociales. Tal es el caso de Miller Bolaños, quien tampoco seguirá siendo parte del Shanghai Sensua para el 2021. El ecuatoriano inclusive ya habría dejado el país, luego de que su club le informara que no harían uso de la opción de compra. Millen en cuatro partidos, anotó tres goles. Y finalizamos las noticias en Portugal. El Famalicao, cuadro donde milita el delantero ecuatoriano Leonardo Campana, igualó sin goles ante el portimonense por la décima jornada de la Liga de Portugal. El jugador tricolor Leonardo Campana, no fue convocado a este compromiso. A diferencia de los cotejos anteriores, donde sí tuvo minutos en cancha. Con este empate, Famalicao suma 11 unidades, y se ubica momentáneamente en octava posición de la tabla del campeonato. Finalmente quiero agradecer el apoyo que tuvo el anterior video, muchas gracias por sus comentarios, y conmigo nos veremos en el siguiente video. ¡Gracias!